Radio Noticias Este es el corte informativo del miércoles, 22 de noviembre del 2023 de Radio Noticias. Cierra la encuesta de preferencias al voto para elegir el precandidato de Morena a la presidencia municipal de Comalcalco con 4.373 votos, quedando de la siguiente manera. Ingeniero Luis Gerardo de la Cruz Córdoba con 2.359 votos y con el 53% de preferencia. Dr. Francisco Córdoba Broca con 1.904 votos y con el 43% de preferencia. Licenciado Ovidio Salvador Peralta con 110 votos y con el 2% de preferencias. Esta encuesta de preferencias y tendencias al voto inició el lunes 20 a las 22 horas y terminó el miércoles, 22 de noviembre a las 2 de la tarde. Estas encuestas de preferencias y tendencias al voto la realizaron MASH Radio Noticias, únicamente por redes sociales y para los inscritos en Morena. MASH Radio no se hace responsable del mal uso de esta encuesta. Síganos en Facebook como Paco Güemes y en la fanpage como MASH Radio y en MASH Radio punto ce o Radio Noticias.